Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y todos ustedes en casa, bienvenidos a este su programa acerca de Rocío. Miren, de lujo hoy con Irene Moreno, que vaya que nos trae información acerca de sexualidad. Estén muy pendientes, porque además de que es una súper profesional, tiene una tienda de juguetitos sexuales y todo aquí en La Condesa, en la Ciudad de México, y vamos a hablar de ese tema. Así que no se despegue de su televisor, hay mucho que aprender y nada de qué espantarse. Porque vamos a hablar de esa sexualidad que juega un papel muy importante en la relación de una pareja, tanto para la salud emocional como por la salud física. Pero no nada más para la pareja, también para los solteros, ¿no? Pero le pregunto yo, ¿qué pasa de pronto cuando el sexo es lo más importante en una relación? ¿Es sano, no es sano? ¿O acaso usted se atrevería a decir, como nuestro tema de esta tarde, si no le doy sexo, ¿me deja? Uy, pues le cuento. Alejandro quiere mantener su relación con Estrella, pero sin tanto sexo, como ella le exige. Vamos a conocer su historia. Me ilusionó mucho que se fijara en mí una mujer tan joven y bella. Teníamos sexo sin control todos los días, todos los días. Me llenó de juventud el sexo que tenía con ella. Me desgasté de tal manera que ahora ya no puedo funcionar igual. Bienvenido, Alejandro. Hola, Rocío. ¿Cómo está? Bien. ¿Sí? Le presento a Irene Moreno. Mucho gusto. Mucho gusto. Sexóloga especialista y además tiene una tienda de esas a las que todos tenemos que ir. Hombres y mujeres. Mira la cara de pícara que tienes. No lo puedo evitar, Rocío. No, es que es algo normal, natural y además la atiendas junto con tu esposo, así que... No, además fíjate que la diversión en el sexo le da esta variedad que muchas veces necesitamos en la vida de pareja. Cuando se vuelve monótono, a la misma hora en el mismo lugar, necesitamos ponerle chispa. Y Alejandro hace así como, ya veo, ya veo. Sí, ¿y sabes por qué? Porque precisamente Alejandro como que no está muy de acuerdo con ese tipo de cosas, de juguetitos sexuales, de la variedad en el sexo, etcétera. Bueno, pero vamos atrás todavía. Alejandro, ¿usted estuvo casado? Así es. Con la madre de su hijo. Así es. ¿Estuvo o sigue casado? Te digo la verdad, pues... Pues sí, claro. Legalmente sigo casado. Ajá. Yo llegué a un acuerdo con ella de que no le iba a faltar nada económicamente. Pero no se divorció. Le soy honesto, no. ¿Legalmente no? No está perfeccionado el divorcio. Ok, pero... Yo le soy sincero. No, qué bueno, porque tomo, si no lo íbamos a descubrir. Honestamente. Pero, ok, llegó a un acuerdo con ella, ella estuvo, consintió ese acuerdo y dijo, ok, pues si te quieres ir, vete. Bueno, al principio ella lloró, me pidió que recapacitara, la verdad le costó mucho trabajo, pero... ¿Cuántos años tiene su esposa? Mi esposa tiene 52 años. Ok, más o menos contemporánea a usted. Exactamente, se acerca más a mi edad. Y de pronto, ¿qué le pasó por la cabeza en iniciar una relación con una joven a la que le lleva usted 32 años? Así es, 32 años. Podría ser, yo creo que casi mi nieta, ¿verdad? Pues no su nieta, pero sí su hija mayor. Porque su hijo, de hecho, tiene 24, ¿no? Así es. Entonces sí podría ser su hija mayor. Ok. ¿Y qué pasó por su... No lo estamos juzgando, ¿eh? Cada quien su rollo, cada quien su vida, si les gusta vivir así, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta de moda está ahorita, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Siempre ha estado de moda, ¿eh? Sí. Toda la vida ha habido... O más abierto, digamos. Pero ahora hay menos vergüenza y más aceptación social de este tipo de relaciones, ¿no? Incluso siendo el hombre mayor y la chica más joven... Eso es lo más normal. ...es más aceptado socialmente, pero lo vemos a la inversa también, cada vez con mayor regularidad. Sí, pero a la inversa como que no les va muy bien. Todavía las mujeres, ya sabes, el machismo, la misoginia, las mujeres son muy criticadas. Sí, muy criticadas. Y se infiere que no es por amor, sino por interés. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el tema que lo trae aquí? No precisamente que se separó de su mujer... No. ...y no precisamente que usted esté con Estrella, sino los problemas que han surgido a raíz de que usted ya decide sostener una relación con Estrella, la cual iba perfecta, aparentemente, ¿no? Sí. O sea, ¿usted como que le dio su segundo aire o hasta el cuarto? Bueno, los primeros cuatro meses de vivir con esta Estrella, todo era felicidad, ¿eh? Hacíamos todo juntos. A cualquier momento, cualquier actividad, la disfrutábamos juntos. Íbamos al súper, veníamos a comer, a cenar. ¿Hasta la discoteca se iba usted? Bueno, al principio fuimos de antro, como quien dice. Me llevo a un lugar de esos de jovencitos, yo me sentía fuera de lugar. ¿Cómo se me notó la edad ahorita de la discoteca? El antro, perdón, el antro. Y yo dije, por ella yo capaz de lo que sea. Y la verdad, a mí no se me da mucho el baile. Es algo que a ella le encanta. No, pero aparte, digo, depende del baile. Usted estará acostumbrado a bailar otro tipo de música y ella, pues, música electrónica. Y sin embargo, yo me adapté a la ocasión, estuvimos muy contentos, ¿eh? Incluso fue esa ocasión cuando, de plano después de bailar un rato y unos traguitos, ella fue la que me besó. ¿Se le lanzó? Me besó directamente. ¿Y qué sintió usted? ¿Se sintió halagado? Yo en ese momento no lo podía creer. O sea, ¿cómo era posible que una joven tan hermosa, llena de vida, pues, se haya fijado en mí? Pues, me hizo rejuvenecer. ¿Usted ya no tiene vida o qué? Yo ya me sentía como que yo ya había hecho lo que tenía que hacer, así de fácil. ¿De plano? ¿Abandonado? No tanto como abandonado, pero era muy monótona ya mi vida, o sea, ya aburrida. O sea, su día a día con su esposa era, ¿qué? ¿Despertar, desalgunar? Una rutina aburrida, cumplir con el gasto, ir a la iglesia. Ella es muy fanática de ir a la iglesia. ¿Monotonía total? Totalmente. ¿Y quién era quien ponía la monotonía? ¿Los dos o...? Pues, yo creo que los dos contribuíamos. Sí. Hay que ser honestos. O sea, no solamente, también, lo que a mí me corresponde hay que aceptarlo. Ok. Pero yo no tengo la culpa que el destino me haya puesto a esta belleza, que la verdad yo me encanta. No, yo no digo que haya culpa de nada, simplemente que cuando ese tipo de situaciones suceden, porque es el día a día, ¿no? O sea, sucede todos los días a mucha gente, pues sí, hay que guardar cierto recato, cierto freno, si es que no andamos buscando. Pero bueno, se dio la relación con Estrella. ¿Cuánto tiempo después de que usted conoce a Estrella, deciden, usted sobre todo, hablar con su esposa y decirle, me voy de la casa porque tengo otra mujer y se va a vivir con Estrella? Pues bueno, a los siete meses, más o menos, aproximados, yo estaba fascinado con la relación nueva, a los siete meses. Pero estaba fascinado así con andar dobleteando, o sea, que llegar a su casa... Yo me las ingeniaba para... Sí, pero a la vez vinieron ya los problemas con mi mujer, reclamos, porque ellas como que intuyen, se dan cuenta. Pues cómo no va, es que mire, sí, las mujeres sí somos intuitivas y muy intuitivas, pero también los hombres de repente sí la regan re feo, o sea, se les nota hasta en el modo de caminar, ¿o no? Las endorfinas tienen su función, acuérdense de todas las hormonas que producimos cuando estamos enamorados, hemos estado hablando del enamoramiento. Y bueno, una palabra que no podemos decir al aire, pero cuando sexualmente empiezas a tener todo este deseo, te brillan hasta los ojos, esto es real. Te cambia... Te cambia la piel, te cambia el olor de tu cuerpo. Así es. O sea, realmente hay cambios muy evidentes, que difícilmente una pareja con la que vives no se va a dar cuenta, hombre o mujer, ¿eh? Así es, y luego dicen que, ¿qué le estará pasando que se ve más guapo o más guapa? Sí. Es eso, que están enamorados. Además de que te arreglas más, ¿no? La gente se esmera un poquito más en el arreglo para impresionar a la otra persona. Ahí resplandeces, el amor te hace resplandecer. Así es. O sea, es precioso, pero nada más se acuerda y hasta se sonríe, imagínate. Pues eso seguramente vio su esposa. Yo ya no me sonreí antes. ¿Cómo? Todos me decían que tenía cara de perro bulldog, amargado, así ya. De plano. De plano. ¿Y su carácter también cambió? Yo creo que sí, ¿eh? O sea que muchas cosas cambiaron para bien. Sí. ¿Y qué cambió para mal con Estrella? Ya con esta Estrella, bueno, pues imagínate, cuatro meses de estar saliendo, así era... De entrada, viernes, sábado y domingo, ir a bailar, echar unos traguitos y diario acabar. Cuatro meses seguidos. Exactamente. Y acabar haciendo el amor. Yo ya tengo 58 años. Entonces, efectivamente, cuando yo la conocí a ella, ya me dijo que no le iba a aguantar el paso, pero, oye, yo también dije, ya, esto como que ya es un... Te exageran un poco. ¿Quién sabe? Dependiendo de la persona, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ella también... Dependiendo de su condición física. Usted nunca ha hecho ejercicio, por ejemplo. Pero ya empecé a hacerlo y me siento mejor. No, pero no es lo mismo que lo empiece a temprana edad que lo quiera empezar a hacer a los 58. Pues ya el cuerpo no reconoce esa actividad física, pero... Usted, cuando Estrella le dice, está bien que te fijes en mí, pero te advierto, no me vas a aguantar el paso. Así fue. Usted, yo creo que lo tomó como medio a broma, como... Ah, nada más está bromeando. Y realmente se le aplicó. No le aguanta el paso. ¿Es verdad? Bueno, es que al decir, no me vas a aguantar el paso, no se refiere solamente a lo sexual, o sí. Ella sí. Pues yo no lo entendía a lo mejor así. Y además de eso, pues es imposible prácticamente agarrar el ritmo de un chavo... Claro. ...que lo más que les pasa es que si se desvelan, pierden dos kilos. Así es. Y si ya una persona mayor se desvela y no está acostumbrada, pierde, pero hasta el trabajo, porque ni llega, ¿no? Voy a una pasada comercial, porque sé que esto, don Alejandro, le está ocasionando problemas. Bastante. Y pues yo no sé qué tan dispuesta está Estrella a continuar con una relación, pues que obviamente ya a cuatro meses de distancia no es lo que ya... No es la misma. No, y no es lo que los dos esperaban, creo yo, ¿no? Así es. Después de la pausa. ¿Está enamorado usted? Yo todavía sí estoy enamorado. Muy enamorado. Bastante. ¿Y Estrella? Es más, yo siento que si la pierdo, ya mi vida no tiene ya... ¿De plano? En serio. Ah, caray. Yo soy bien abierto y bien neto, como dicen ahora los chavos. Hasta allá anda hablando como los chavos. Así es. Ándele. Voy a la pausa y después de la pausa vamos a conocer también a Estrella, porque si bien Alejandro dice que está enamoradísimo y que su vida ya no sería la misma y prácticamente que deja de vivir, si Estrella y él terminan, pues ¿qué pensará Estrella? ¿Está enamorada o realmente es más importante el sexo para ella que una relación amorosa? Regreso a Nosavaya.